La Federación Nacional de Tenis le puso fin a sus actividades del año con la ceremonia de premiación a sus atletas más destacados durante los últimos 12 meses. Desde la categoría para menores de 10 años hasta la mayor y los de capacidades especiales, 14 jugadores nacionales recibieron sus galardones de manos de las autoridades. Christopher Díaz, quien se mantuvo como el mejor nacional en el ranking de la ATP en el que concluyó el 2013 en el puesto 429, fue reconocido como el mejor del año, al igual que Andrea Whedon, con quien obtuvo las medallas en dobles mixtos de oro en los Juegos Centroamericanos en Costa Rica y de bronce en los Bolivarianos en Perú. Public News te desea felices fiestas, que los deseos más nobles de tu corazón se concedan y las metas del próximo año te acerquen cada vez más al éxito. ¡Feliz Navidad y feliz año 2014!